Cuestionan a panistas por el tema de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa expresidente de nuestro país y cómo hacen como si las virgen les hablara son unos cínicos son unos sinvergüenzas vean de qué manera se hacen bolas tanto Damián Cepeda como Xochitl Galvez en esta ante este cuestionamiento por parte de un periodista un reportero el día de hoy desde el Senado de la República senadores del PAN del PRI señalaron que son débiles los señalamientos contra el expresidente Felipe Calderón y que no hay pruebas no hay pruebas contundentes solitos se están revolcando en su mismo lodo vamos a escuchar gracias bueno a los dos entiendo que García Luna parece ser que no tiene militancia partidista pero Calderón Hinojosa en su momento la tuvo quiero preguntarles a los dos el PAN debería desmarcarse deslindarse de Felipe Calderón Hinojosa por el lío en que está ahora no sé si Felipe está en el PAN no no digo ya 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 fue militante bueno a ver yo primero creo que tenemos que acabar este desenlace a mí la verdad sin defender a ningún corrupto de repente iba yo por la México Toluca y vi una camioneta estacionada y estaban tres personas y eran dos narcotraficantes o sea es como de cuento chino como si realmente estos güeyes se vieran en la carretera México Toluca a ojos de todo mundo o sea y luego que el gobernador Ney me dijo que me dijo y que le dijeron yo me encantaría que fuera un juicio más serio más contundente con más evidencias con estados de cuenta con dinero o sea tengo la impresión de que no hay fotos vídeos grabaciones pruebas que realmente vinculen me parece muy delicado que yo mañana dije no pues es que yo a Mayolo le di esto y lo otro pues como donde como cuando es muy fácil difamar una persona no estoy defendiendo a Felipe Calderón él se puede defender solito creo que tenemos que terminar el juicio ver si hay alguna evidencia contundente y este gobierno es el que ejerce la justicia si tiene alguna evidencia de que alguien está involucrado pues tiene que actuar trátese de quien se trate pero pues obviamente no lo hace con Peña Nieto que está feliz de la vida o no lo hace con su hijo con José Ramón este que aquí están las evidencias de que hay contratos entre Baker Hughes y Keith Shilling que era el dueño de la casa en donde vivía ante esas evidencias el gobierno no hace nada entonces ha perdido toda credibilidad y pareciera por lo que oigo de los senadores de Morena que se desgarran las vestiduras tratando de culpar encontrar un culpable de su gran fracaso pero ellos tienen casi cinco años gobernando ya no pueden seguirle culpando a una sola persona entonces no no tengo mayor información me parece que lo que yo he visto a simple vista no habla de una prueba contundente que pueda vincular como estos contratos esos contratos son pruebas aquí está la evidencia que el casero de José Ramón recibió contratos de Baker Hughes estas son pruebas estas son evidencias por eso las presenté ante la SEC y ya yo pues como no milito en el PAN tampoco quiero opinar sobre el tema y mi querido me dice Damian si lo puede hacer Me dejó la llora chillando yo he dado mi opinión sobre el juicio de García Luna la reitero a mi me parece que no es un tema menor que un ex secretario de seguridad pública esté bajo juicio en Estados Unidos me parece que el sistema de justicia de Estados Unidos es mucho más sólido que el mexicano, suelen ser procedimientos mucho mejor llevados y me parece que el interés y la prioridad nacional es que se esclarezca sin lugar a dudas si hay culpabilidad. Si el señor es culpable quiere decir que traicionó a los mexicanos y debe de pagarlo en la cárcel. A mí no me puede interesar menos si fue un funcionario de un gobierno manado de mi partido o de otro. Pero si no lo es, creo que nos interesa a todos que quede claro su inocencia y para eso hay que permitir que concluya el juicio. Difícilmente en un caso de esa naturaleza va a haber un testimonio notarial. Pues mismo que vaya con un notario a firmar un acuerdo entre un criminal y un funcionario de un acuerdo para ayudarle al gobierno, pues no. Pero me parece que tampoco solo puede haber dichos. Yo quiero pensar, me imagino, que tendría que haber una suma entre declaraciones, hechos que sucedieron y evidencia, por ejemplo, de recursos. Escucho que hablan de 700 millones, si es así, pues híjole, tendrá que explicar de dónde salieron. No aparecen 700 millones de la nada, ¿verdad? Tampoco, ¿no? Entonces, creo que la suma de cosas es la que seguramente tendrán que valorar en el juicio. Y yo creo que a los mexicanos nos interesa saber si es culpable, porque sí sería una de las más grandes tragedias de las últimas décadas de México, en dado caso que así sea, porque implicaría que los encargados de garantizar seguridad pública se pusieron de acuerdo con el crimen. Ahora, me parece que estas acusaciones están cruzando sexenios, ¿eh? Y se quedan muy callados en el gobierno actual, porque hace unos meses o hace unos años vimos el caso del general Cienfuegos y quién cabildió para sacar al general de Estados Unidos, este gobierno. Y la acusación fue gravísima, de un alto miembro, el más alto grado del ejército, y este gobierno lo sacó. Y si vemos los datos de Estados Unidos, no lo sacaron por decir que no era culpable. Lo sacaron porque consideraron que políticamente les convenía más la relación con México. Y si ves, hoy los encargados resulta ser que tenían cargos debajo de estas personas en muchos casos. Entonces, yo quiero que se le levante la cortina a todo. Este gobierno, el pasado, hace tres, todo. Y aquella persona que se haya atrevido a ponerse de acuerdo con el crimen organizado, repito mis palabras, ojalá y lo refundan en la cárcel, porque los mexicanos lo que queremos es paz. Pero también, si es inocente, que se le deje en paz. Sobre la figura del expresidente, parece que el expresidente combatió frontalmente el crimen organizado. Lo digo, ese es mi sentir. No tengo ninguna información que me dé otro dato. Me parece que tomó una decisión que yo considero errónea, por cierto, de estrategia. Combatió el crimen, pero creo que lo hizo de buena fe, queriendo acabar con el problema. Esa es mi impresión. Y no le funcionó. Faltó estrategia de salida. Es evidente que se incrementaron los homicidios y demás. Pero me parece que el actuar, cuando menos lo que yo vi, fue claramente de combate al crimen organizado. Esa es mi opinión de él. No tendríamos más preguntas registradas. Ahí lo tienen tanto Damián Cepeda como Xochitl Gálvez. También el coordinador de los diputados en la Cámara, Jorge Romero, responde sobre esta mención de Felipe Calderón. En el juicio a García Luna y el mismo tema, el mismo asunto, que Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, sale el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, este que pertenece a este cártel inmobiliario. Sostuvo que dará una opinión del caso hasta que haya una sentencia, hasta que se llegue a una resolución. Son unos cínicos, son unos sinvergüenzas. Ya rayan en lo lamentable. García Luna está acusado en Estados Unidos por presuntos nexos con el narco. Ya mencionaron a Felipe Calderón y se espera lo mejor para este cierre de testimonios para esta semana entrante. Vea lo que comentó Jorge Romero. Solitos, solitos se echan de cabeza a estos panistas. ¿Cuál es la exposición en torno al juicio de García Luna? Ayer ya salió un hombre como presunta del expresidente Felipe Calderón. Pues muy simple. El Estado de un derecho en cualquier país, en este caso Estados Unidos, proceda. Es así de simple. Se pueden tener opiniones en un sentido o en otro. La verdad es que las opiniones no importan, dan igual. Lo que importa son las certezas de las personas que tienen la facultad para determinar si lo son o no, lo resuelvan. Y esas personas son un jurado y un juez. Eso es que funcione el Estado de derecho y es a lo que exhortamos que suceda en ese o en cualquier otro. Ayer decía Margarita Zavala que hay que esperar a que termine el juicio y que se dé un veredicto, que no hay que anticipar. Exactamente. Y a diferencia de la 4P, nosotros lo decimos con claridad. Esa es exactamente la conducta que uno tiene que asumir en todos los juicios. Todos. Y como a los funcionarios públicos nos graban, nos graben bien para ver quién tenemos congruencia y quién no. No se puede actuar de manera implisitoria cuando un juicio es en contra de un adversario político. Prejuzgar y decir que es un criminal maldito. Como tampoco se puede decir cuando se trata de una persona que pudiera considerarse como aliado político que primero tenemos que esperar la sentencia. En todos los casos se tiene que esperar la sentencia de las únicas personas que pueden emitirla y en que la civilización humana confía que son los jueces. Así las maromas de estos panistas, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Pues bueno, mis estimados amigas y amigos peroneros, hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos y pues sí sale a relucir que vuelven al tema la misma Xochitl Galvez de esta pues la casa gris, de este tema de Baker Hughes y demás. Es lo mismo de siempre, ya se cumplió un año de esta acusación y bueno sigue empeñada en lo mismo la senadora panista Xochitl Galvez. Nos vemos hasta la próxima, que sigan pasando una excelente noche.